Cómo yo te amo, amor Cómo yo te amo Convéns a ti, convéns a ti Cómo yo te amo Cómo yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpito del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el mío de la mañana Yo te amo como el hombre en su recuerdo Yo te amo con los gritos y el silencio Yo te amo de una forma sobrepada Yo te amo la alegría y el que me llanto Yo te amo con el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto Yo te amo tanto Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéns a ti Convéns a ti Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo en el viento y todo el viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo en mi alma y en mi carne Yo te amo como el niño en su mañana Yo te amo como el hombre en su recuerdo Yo te amo en puro grito y el silencio Yo te amo de una forma sobremanal Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo con un grito cuando callas Yo te amo tanto, te amo tanto Yo Como yo te amo Nadie, nadie te amará Como yo te amo Te amo con un limpito del viento, yo Te amo en la distancia y en el tiempo, yo Te amo con mi alma y con mi carne, yo Te amo en el bolivio y en la mañana, yo Te amo como el hombre en su recuerdo, yo Te amo con un ojito y el silencio, yo Te amo en una forma sobrehumana, yo Te amo en el frío y en el llanto, yo Te amo con mi alma y con mi alma, yo Te amo tanto, te amo tanto, yo